Él tuvo una reunión de la línea, de su línea en el comité, y bueno, muy enterado de las cuestiones internas, no estoy, pero será trascendido por los medios de que la intención de él es nuevamente ser intendente del departamento. En lo que hace a la línea celeste, a la cual represento, a nivel provincial todavía no hemos tenido una reunión, y bueno, menos que menos a nivel departamental, a la cual estoy esperando una reunión a nivel, digamos, no a nivel de festejos por las últimas elecciones, las últimas internas ganadas, sino más que todo para un planteamiento político. Las últimas noticias que tenemos es esta cuestión de la boleta única, que en fin ha despertado bastante enojos en el partido, pero bueno, estas dos novedades tenemos en Valleviejo, por un lado la cuestión esta, y por el otro las pretensiones del ingeniero Jalile. Justamente ustedes vienen de una interna, en donde el sector al que usted representa han ganado, han asumido ya en el comité de Valleviejo. Asumimos mañana, mañana, martes asumimos formalmente, ya he asumido como presidente, pero formalmente toda la integridad del comité se dará mañana, y es el marco en el comité, que espero que así sea, el marco de discusiones, y no el marco en los medios, ni el qué dirán, el comité va a estar abierto para este tipo de discusiones, y para todo aquel que quiera o tenga pretensiones de ser o ocupar los cargos por los cuales la democracia nos pone en juego en cada elección, cada cuatro años, bienvenido sea que este sea el marco de discusión, más allá de que cada sector, bueno, tenga sus propias reuniones y de ellas salgan las intenciones de cada uno. Creo que tanto el ingeniero Jalile como otros sectores son bienvenidos a la puja política. Yo creo que Tiago Puente se tiró, largó acá en Capital. Creo que bienvenido sea porque si hay algo que por lo menos quien les habla, les disguste, es aquellos que o esperan a último momento para decir que quieren ser, o directamente no te lo dicen y después aparecen como arte de magia en una lista. Me parece muy bien lo que hizo Jalile. Yo en su momento también sostuve que quiero ser intendente, quiero ser candidato a intendente y dirigir el departamento, pero también sostuve que no voy a ser aquella persona o la línea la que rompa Valleviejo. Así que si tenemos el consenso de todos, bienvenido sea y que Jalile y quien quiera ser candidato a intendente, así lo diga y que no al último o que se teja entre gallos en medianoche y de golpe salga un candidato puesto hacia la deriva. Así que bienvenido sea él y llamo a todos los radicales chacareros del departamento de Valleviejo a que manifiesten las intenciones legítimas de ser porque así debe ser. Y por qué no, por qué no él y quien quiera ser candidato, ya sea los cargos que se ofrecen departamentalmente, recordamos que tenemos candidatos a senador, a concejales, que lo manifiesten, lo manifiesten porque estamos a tiempo de muchas discusiones y de hablar. Pero si ya a último momento sucede esto y después vienen los enojos y después vienen ciertas cosas, bueno, es el momento, es el momento. No estamos ni apresurados ni muy temprano. Desde ya larguemos porque ya la carrera electoral está planteada, así que bienvenido sea él y todos los que quieran ser candidatos que lo digan y mañana se configura el comité y ahí va a ser el marco de discusión y de diálogo. Doctor, dice que hace un tiempo usted lo ha expresado, pero personalmente hoy, ¿sigue ese deseo de conducir al departamento como intendente? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero más allá de eso sigue el deseo de contribuir al radicalismo y que recuperemos el departamento. Creo que al departamento le hace falta gente chacarera, le hace falta gente de Valleviejo, porque bien o mal es la gente que conoce a la gente, ¿sí? Y si no sos de Valleviejo, es muy complicado, por más que seas intendente o ocupés los cargos que quieras ocupar, conocer y entender al departamento. Por eso la falencia estructural en los barrios que hay. Es porque simplemente no hay un chacarero al mando del gobierno, ¿sí? Y si lo hay, también que sea independiente. Pero no independiente en la manera de decir, me manejo yo solo y nadie me... No, independiente en la manera de manejar el departamento para la gente de Valleviejo. Porque realmente Valleviejo no es un departamento fácil, no está alejado de la realidad del país. Tenemos el 50% de pobreza en el país, con datos oficiales, y sabemos el empleo en negro. Si calculas todo eso, estás en un 70% de pobreza, ¿sí? La inflación. Cuando vayamos a las urnas, ¿de cuánto va a ser la inflación? Ese día, a las PASO, si es que no se las deroga. ¿Cuánto va a ser la inflación? ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Ah? Y todo eso nos tenemos que plantear también. ¿Y vos querés conducir el departamento? Sí. Y cuando asumamos en diciembre, ¿y cómo va a estar? Y va a estar destruido. Financiera, pero como está el país. O sea, no somos una isla. Va a estar igual, así que bueno. Estás en condiciones también, porque mirá que vas a agarrar un departamento totalmente... Es un apéndice, porque así lo decidió la intendencia del gobierno de la provincia. O sea, sin el gobierno de la provincia no es que no llegás a fin de mes. No llegás a los 10 días. Y bueno, ¿cómo te lo vas a replantear? Queremos, por eso, de una estructura de Valleviejo para la provincia. Porque de nada nos sirve ganar Valleviejo y perder la provincia, y mucho menos la nación. Esto ya es un conjunto, porque así se ha tejido. Y para destejer y que volvamos al federalismo, tanto municipal como provincial, tiene que ser una conjunción a nivel nacional también. Pedimos la boleta única, pero si nación no la tiene la boleta única, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para dirigir Valleviejo cuando la intendenta ha girado todas sus potestades y facultades municipales al gobierno de la provincia? ¿Las recuperamos? ¿Cómo las vamos a recuperar? ¿En el primer año? Hay muchas cosas que se tienen que plantear como municipio y como comité. Así que también aquel que quiera venir a ser candidato a intendente va a tener que explicar muchas cosas al radicalismo para que tenga el apoyo. Porque no es fácil, nunca lo fue, y menos que menos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!